Top 6 ¿Por qué Wednesday se llama Merlina en algunos países? La producción de Netflix lleva en inglés el nombre de Wednesday, en referencia al propio personaje protagonista, sin embargo para sorpresa de algunos y no para otros, en varios países, sobre todo de Latinoamérica. La traducción no es tan literal como en España, siendo esta miércoles, sino que se llama Merlina aquí del otro lado del charco. Sin embargo, esto no es un nombre que se lleva a Netflix, ya que este nombre se da incluso desde mucho tiempo atrás, inclusive mucho antes de la famosa interpretación de Christina Ricci, como Merlina en la película de los 90, pues es algo que viene a la par de la primera adaptación de la familia Adams a la televisión. Desde que los personajes fueron llevados al público de habla hispana con la serie Los Locos Adams, que duraría dos años, del 64 al 66. Quienes harían el doblaje decidieron cambiar los nombres, para hacerlos todavía más amigables y fáciles de recordar para todo el público. Como los contenidos televisivos no eran tan masivos como a día de hoy, y no tenían tanto alcance, las reglas del doblaje no estaban tan delimitadas, y los encargados de hacerlo tenían tanta libertad de cambiar, cosas como quisieran, pues ya habían comprado los derechos y las licencias. Así fue el caso como el padre, que en vez de llamarse Gómez, pasó a ser conocido como Mero. El tío Fester, fue conocido como el tío Lucas. Puzzly, sería conocido como Pericles. Finn, como Dedos. Y finalmente Wednesday, como Merlina. El que Wednesday pasara a ser Merlina, y no Miércoles. Se debe que el nombre no es muy común, y se dice utilizar uno que sonara parecido. Incluso en otros países, su nombre tampoco es Merlina. En la serie de Netflix también tiene su segundo nombre, Friday, Viernes. Mientras que en España, el nombre de pila de la hija de los locos Adams, sí, es Miércoles. Sin embargo, en Brasil, su nombre es Guandija. De igual manera, cabe recordar que en aquellos años, los 60, 70, 80 y 90, bastantes nombres se castañanizaban, para que el público rápidamente lo reconociera. Sino tal vez el caso más reconocido por muchos, Bruno Díaz, Batman. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya sabías la razón real por la cual Wednesday es conocida como Merlina en varios países? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada en absoluto, deja tu me gusta, suscríbete a este canal, y activa la campanita de notificaciones, para no perderte nada en absoluto. Mi nombre es Carto, y has visto Top 6. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!